Hola amigos, sean bienvenidos, a la terciava parte de Void Memes, en esta ocasión la meta de likes, será de 7000 likes, antes que nada, amigos he visto que muchos youtubers, han reaccionado a mis videos, lo cual me alegra bastante, por lo cual quisiera darles, las gracias a ustedes, y desearles una feliz navidad y año nuevo, así que sin más que decir comencemos. Te levantas temprano, puesto que anoche olvidaste preparar tu maleta, bajas a la cocina, y tu mamá te prepara el desayuno, sales de tu casa y te diriges al aeropuerto, obtienes tus pases de abordar, y ahora solo esperas en la sala de abordaje. Estos meses han sido duros, puesto que tus padres se han separado, y ahora solo cada 6 meses puedes ver a cada uno. En esta ocasión tu mamá y tu, se dirigen a casa de tu papá, para así, pasar navidad con él, llega la hora de abordar y subes al avión, este despega, y anuncia que el vuelo tardará unas horas. Pasan los minutos y tu mamá te comenta, que sabe que es muy difícil para ti, tener que estar volando cada 6 meses, a casa de cada uno de tus papás. Un poco molesto, decides dejar de escuchar, y colocarte tus audífonos, antes de cerrar los ojos, decides observar el paisaje por la ventana. Aguarda un momento, no sabía que los motores del avión sacaban llamas. 25 de diciembre 2016. Sochi Rusia. Incidente. El accidente del Tu-154. Navidad se acerca cada vez más, y te emociona el hecho de poder abrir los regalos una vez más. Durante todo el año te has portado bien, y por fin llega la fecha en la que podrás cobrar tu recompensa, sin embargo, tu mamá te comenta. Que quizás Santa Claus este año, no podrá llegar debido, a que su trineo se ha averiado en el polo norte. No puede ser. Preocupado. Subes a tu cuarto, y comienzas a pensar, porque el trineo de Santa Claus, se tuvo que haber averiado en estas fechas. Pasan los días y llega la víspera de Navidad. Tu mamá te llama a cenar, algo triste. Sin embargo, tu mamá te comenta, que se ha enterado, que Santa Claus logró arreglar su trineo, y que al final de todo siempre si podrá venir a tu hogar. Y ahora solo queda esperar a tu papá, el cual traerá unos muebles envueltos para ellos, pero que no debes de darle importancia. Llega tu papá y procedes a recibirlo. Aguarda un momento, papá. 24 de diciembre 2008. Los Ángeles, California. Incidente. La masacre de Covina. Eres un surfista profesional. En estos últimos meses, te has estado preparando para una competencia, la cual se realizará en un país asiático. Por lo cual te emocionas. El día de hoy, intentarás practicar una secuencia, la cual si lograrás perfeccionarla, te daría una ventaja en la competencia. Te diriges al mar, y procedes a intentarlo. Lo intentas una vez más. Otra. Que desastre. Tal parece que es más difícil de lo que pensé. Pasan los días, y sin embargo no te das por vencido, el día de hoy. Volverás a intentar la secuencia. Aquí vamos. Vaya. Lo has logrado. Llega el día del vuelo. Y te diriges al aeropuerto. Llegas al país de destino. Y procedes a instalarte en tu hotel. A mitad de la noche. Un ruido te despierta. No puede ser. Es un terremoto. Sales rápidamente de tu hotel. Y logras ponerte a salvo en la calle, junto con otras personas. Vaya. Por un momento pensé que el edificio se caería. Regresas a tu habitación. Y caes dormido. Amanece. Y decides madrugar un poco. Para ensayar la rutina en las aguas de este país. Sales de tu hotel. Y te diriges a la playa. Al llegar a la playa notas, que esta luce algo extraña. Que raro. Parece como si toda el agua, se hubiera recorrido varios cientos de metros atrás. Aguarda un momento. ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? Eres un niño pequeño. Por fin después de todo un año llega la época de celebraciones en tu comunidad, Durante estos años, la situación en tu comunidad, ha sido algo extraña. Ya que durante las noches, has estado escuchando unos ruidos extraños, los cuales provienen del bosque. Sin embargo, al preguntarle a tu mamá, ¿qué es lo que se escucha en el bosque? Ella te comenta. ¿Qué son los monstruos del bosque, los cuales cazan personas y se las llevan lejos del pueblo? Debido a que tu pueblo, ha decidido apoyar a un pueblo vecino, el cual recientemente se ha liberado de sus captores. El día de navidad se acerca, y el día de hoy, te toca ir al templo de la comunidad para rezar. Sin embargo, al llegar a este, tu mamá te dice, que los monstruos han llegado al templo, e intentan entrar a este. Pero las puertas son bastante fuertes y resistirán. En efecto los monstruos jamás podrán entrar. Pero las balas sí. 22 de diciembre de 1997. Chiapas, México. Incidente. La masacre de Acteal. Eres un político. El cual ha visto como en estos últimos años, su población ha comenzado a tener problemas de alimentación, vivienda, y bastante pobreza. Por lo cual decides entrar a la política nacional, y comenzar a escalar posiciones en el gobierno, para cambiar esta situación. Pasan los años. Y después de mucho tiempo, has logrado llegar a la máxima posición dentro del gobierno. La gente festeja, y se siente bastante feliz de saber, que por fin alguien podrá preocuparse por el pueblo, y no solo enriquecerse de este. Pasan los años. Y al parecer las cosas han mejorado bastante, ya que ahora, en las tardes el pueblo, puede disfrutar de carnes de primera, bebidas bastante costosas. E incluso disponer de otros cuantos lujos para ellos. Pasan los meses. Y has decidido que el pueblo, debería de tener un espacio para ellos. Por lo cual, decides construir un palacio nunca antes visto en el país. Pasa el tiempo. Y el palacio ha quedado construido. Es maravilloso. Sin embargo, has decidido que este, debería de llevar el nombre, del palacio del pueblo. Navidad ha comenzado a acercarse. Y piensas que tu pueblo, debería de escuchar un discurso antes de las fiestas. Te diriges al balcón, y comienzas a dar tu discurso. De repente, comienzas a notar que el pueblo, luce algo enojado, mientras que muchas personas te abuchean. ¿Por qué hacen eso? Si el país es ahora mejor, no deberían de estar enojados. Por lo cual le pides a tu encargado de seguridad, que salga a dialogar con las personas para calmar su furia. Pasan los días y escuchas a mucha gente gritando en la calle. Tu equipo de seguridad entra a tu cuarto, y te comenta. Que deben de evacuar el edificio, ya que una gran cantidad de personas, quieren irrumpir en este. Subes a un helicóptero, y este despega. ¿A dónde vamos? Preguntas. A un lugar seguro señor. Ya lo verá. El helicóptero aterriza. Y te conducen a un edificio extraño. Señor presidente queda arrestado por crímenes contra la humanidad, y enriquecimiento ilícito. ¿De qué está hablando? Respondes. Si siempre busque que mi pueblo, tuviera lo mejor y jamás los robaría, o dañaría. El juez baja la mirada lentamente, y contesta. En efecto, usted jamás robó o lastimó a su pueblo, sin embargo, creo que usted y yo, tenemos una definición muy distinta de quién es nuestro pueblo. De una carpeta llena de documentos, el juez, saca lentamente una serie de papeles e imágenes. Señor presidente, mientras el pueblo moría de hambre, usted se enriquecía. Junto a su familia y amigos, a los cuales usted llamaba, mi pueblo. Déjeme decirle, señor, que su pueblo no solo eran ellos. Oh, parece que nunca se puede tener contento al pueblo. 25 de diciembre de 1989. Scornicetti, Rumanía. Incidente. Nicolae Chachescu y su regalo de Navidad. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que en esta ocasión, la meta de likes, será de 7000 likes. Amigos quiero, pedirles una disculpa, por tardar tanto en este video, pero me había quedado sin computadora para editar, los videos, ya que era prestada, pero ya estoy ahorrando para una, les agradecería muchísimo. Si pudieran ayudarme donando en los videos, o dando like y compartiendo. Bueno amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.